... ... ... ... ... Estoy bendecido con Dios y nadie me voy a dejar Siempre yo voy a subir Y nadie me van a bajar Voy a seguir No voy a parar Porque mis carreras están continuando Y sé que yo puedo pegar Pero yo sigo delante y yo sigo de pie Siempre rompiendo una y otra vez Costando mis cien billetes de diez Pero multiplico de cien en cien Comparando que soy un gigante Soy un hombre humilde y también un grande El hombre que brilla es más brillante Porque sigo siendo el rey de mayante A veces la historia se puede cambiar De pequeño siempre se puede recordar A mi nadie me van a humillar Porque si lo hacen lo van a pagar Que nadie se olvide de mi Porque ustedes nunca me voy a olvidar Y pa' que vamos a envidiar Si la diga nos vamos a matar Me miro y le pego y yo digo wow Wow, 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 wow Mani yo te entiendo Si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Manito mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Me miro y le pego y yo digo wow Mani yo te entiendo Si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Manito mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Salgo a la calle Diosito me cuide Cristo me dijo que sigo con vida Gracias a Dios ya tenemos comida Mi propio destino tiene una salida Voy caminando solito en la calle Mamita te prometo que no me falle Seguro que la cosa buena se sale No quiero que ningún amigo se cae Yo no voy a confiar a la gente falsa Porque los giles que son callejero criminales A mi me basta Siempre creando y modificando mi nuevo proyecto Es por el próximo disco que voy a sacar Y el otro año esta en proceso Yo nunca me voy a caer Pero no pienso en desaparecer Y todos mis fanaticos me quieren verme crecer Lo voy a perder Se que lo puedo lograr y me puedo encender Lo bueno es aprender Y hay muchas cosas se puede entender Me miro al espejo y yo digo wow Manny yo te entiendo Si yo fuera tu me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Manito mantente despegado O te dejamos en el piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Manny yo te entiendo Si yo fuera tu me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo El banco virado Manito mantente despegado O te dejamos en el piso pegado �le Baa 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 Mato Esen peligro El Las Lomas Inc De Meloforentec Patos De Producer Yeah Yeah, yeah